Buenas tardes, ¿cómo vas? Sí, como dices vos, estamos después de una larga historia del taekwondo acá en San Carlos. Hoy podemos contar con un lugar propio en el cual vamos a editar las clases de taekwondo de ahora en más para chicos y para grandes y también va a haber otras disciplinas de artes marciales también que se van a desarrollar en el mismo lugar. Bien, para quienes no saben, ¿dónde está ubicado y cómo se fue acondicionando el lugar? El lugar está ubicado en lo que era la ex secretaría del club argentino, la ex secretaría de la sede. Está en el complejo, en el gimnasio, arriba de las instalaciones de la cancha de bájida y de bólez y arriba de nuevo, en la cancha de bájida y de nuevo. Bien. Que estrenamos. Bien, un lugar completamente adaptado para lo que es la disciplina en sí, ¿no? Exactamente. Tiene otros fines también. Con el Correo del Año va a tener otros fines como para el alojamiento de gente cuando se hacen otros torneos de fútbol, de básquet y de gole. Pero bueno, el resto de la semana es exclusivo para el club marcial. Muy bien. Y estrenando este espacio con clubes amigos, con una actividad también compartida, ¿no? Sí, sí. Realmente contento porque no solamente que gente amiga, sino gente de gran nivel, tradicional e internacional. Tenemos la presencia de Camila, Lucas, que son competidores que estuvieron recorriendo el mundo y con triunfos de campeones del mundo, no solamente recorriendo, sino compitiendo y con medallas. Entonces, es muy importante para nosotros porque tanto Daniel Poncio, que ya tiene un título internacional, y bueno, toda la gente acá de la zona que está en la competencia, son cosas que suman y que realmente nos sentimos bien porque vemos que el crecimiento es sostenido y bueno, que eso nos pone muy contentos. Bien. ¿De qué localidades han venido hoy? De Rosario, Granero Bayborria, de Galvez, Santa Fe, Esperanza, de San Francisco. Y bueno, que van a venir unos chicos de Concordia que deben estar viajando también. Claro. Imagino que estas actividades enriquecen al deportista porque, como bien decías, hay algunos de renombres ya contilos internacionales, otros imagino no tanto, pero bueno, este tipo de actividades ya en este nuevo lugar también enriquecen a cada uno de los que practican la disciplina. Sí, sí. Aparte de ser los referentes, son los que incentivan a las nuevas generaciones a demostrarles de que se puede, así como algunos pudimos en algún momento dar en la competencia, transmitirlo porque las épocas deportivas pasan y lo que queda son las enseñanzas, que es lo que tratamos de difundir los instructores. Así que eso es importante porque hace crecer a las sucesivas generaciones.